Música Sabemos que estamos en un concurso, pero en realidad nosotros concursamos con nosotros mismos a dar lo que mejor podamos con esta carroza Música Nos sentimos muy contentos por nuestro trabajo que cada año elaboramos para los turistas y nuestra familia, que es Pasto, que queremos mucho a Pasto Música Porque hay un duende que nos hipnotizó y nos lleva siempre a estar metidos ahí ya sea con un papel tan pequeño, pero de una energía tan fuerte como es Pedro Bombo o como algo tan grande como puede ser la construcción o la ayuda de una carroza, una acamparsa, un disfraz Música Yo nací, he vivido y moriré en el carnaval Yo llevo que los sueños son la realidad Entonces yo tengo que vivir mis sueños Si mis sueños no los puedo plasmar nada, estoy viviendo una monotonía El carnaval te da esa expansión de hacer cosas diferentes Música Música Ese ser vivo que es el carnaval permanentemente nos permite satisfacer las necesidades humanas fundamentales poderle plantear también a la ciudad de que es necesario que artistas, que colectivos como el de esta oportunidad se tenga que juntar para mantener viva la identidad cultural del pueblo pastuso y para decirle también a los visitantes y al mundo entero decirle que el patrimonio inmaterial de la humanidad como lo es nuestro carnaval perdura por siempre Música 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 Música